Lo que sí y lo que no será examinado bajo la lupa de Manolo Ozuna. A continuación, El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo. ¡Wow! ¡Vamos tú, Puebla! ¡Wow, wow, wow! ¡Lo feo! ¡No, lo feo! ¡The ugly! Esto hay que ponerle atención. ¿Pero por qué comienza? ¡Señores! ¡Qué feo! El Ministerio de Educación está de emergencia. ¡Wow! No estamos haciéndolo loco. Esa es otra institución que está de emergencia. Miren esto, alumnos comen en el piso por falta de comedor. ¡No, no, no! Mira a los muchachitos ahí, los alumnos, los estudiantes, comiendo en el piso. Desde el año 2014, cuando se inició la jornada escolar extendida en el país, los estudiantes del liceo Milagro Hernández, perteneciente al distrito educativo, que sé yo qué o cuándo, ubicado en el municipio de Villa González, están en la provincia de Santiago, han tenido que comer en el piso. ¡Wow! Dios mío. Ya que no tienen comedor. ¡Señores! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡No, qué barbaridad! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Peno, hombre! ¡Hay mucho dinero, pero hay escasez de cosas muy simples! ¡Hay como! ¡No sé! ¡Falta de seguimiento! ¡A que por eso nadie marche! ¡Yo creo como que falta de seguimiento! ¡Eso es falta de seguimiento! El 4% ¿por qué no marchan? No, ahora el 4% no dice, pero ¿y para qué fue? ¡Exacto! Pero a propósito del 4%, mire lo que dice el ministro de Educación, el mismo, ahora dice que lo están amenazando. ¡Ah, también! La pregunta es, ¿quién amenaza a un ministro? ¿Quién puede amenazar? ¿Quién puede tener ese poder de amenazar a una persona que tiene poder? Porque ya tú eres ministro, ya tienes poder. Lo que pasa es que él está controlando un ministerio de muchos intereses. De gran presupuesto. De grandes intereses. Eso es lo que pasa. Dice al chino, esa es la amenaza que le mandaron al chino. A Miyagi. Es la Z que cuando dicen el chino es a él. Sí, sí. Es al chino. ¿De qué parece un chino? Es el igualito a Miyagi. Es a él. Parece japonés. Me dice Miyagi. ¿Qué es lo que él dice? Yo imagino que él no bebe porque él se dirá, yo soy el chino mentado. Sí, dice así, se fue. La amenaza fue contra el ministro de Educación que decía, al chino hay que darle, ya ustedes lo leerán. Ajá. Lamentablemente, él dice que ha resufrido amenaza, que está recibiendo amenaza y que hay muchas cosas que investigar en el Ministerio de Educación. Más. Él dice que ha encontrado el Ministerio de Educación que el 4% nada más se va a empagar sueldos y pensiones. Bendito sea. Incluso que había una persona que ni iba que cobraba 240 mil pesos. ¿En serio? Y ni pasaba por allá. Y le llegaban sus 240 mil tablas del dinero de nosotros en educación. En educación hay que intervenirla. No, pero él. Hay que intervenirla. Pero espérate, ¿cómo intervenirla si ya está él ahí? Lo que él tiene que hacer, todas esas cosas. Denuncia. No, denunciala, no. No, ya denuncia está él. Denuncia, no. Pero después, me imagino por el tratamiento que le corresponde, o sea. ¿Cómo se llama? El DNI anunció que iba a investigar. Las amenazas. Sí, así de él. Pero hay que intervenir en educación. No es posible que más presupuesto para educación y cada vez la educación sea más precaria porque los recursos han sido desviados hace tiempo, utilizados en sueldos, nada más en reivindicaciones y en un manejo y una administración desastre. Yo creo que no puede ser intervenir porque ya él está ahí. Es las vías legales. El presidente Abinadera ha mandado un claro mensaje de cero tolerancia a irregularidades. Sí, sí. Se nota. Es muy obvio porque la gente de él ha quitado. Ya de denuncia, ya estamos cansados de denuncia. Y les recuerdo, la denuncia hasta se usa para campaña. Claro. Porque en Santo Domingo Este, Manuel Jiménez enalboró la bandera de irregularidades y dos años después no hay una sola auditoría que pruebe algo. Entonces tú no te puedes pasar la vida entera diciendo que hay algo malo, que hay algo malo, que hay algo malo y no tramitarlo y no mostrarlo. Entonces, Ángel, a usted, en usted confía mucha gente, conocemos su trayectoria, viene del sector privado, viene del sector público, viene de administrar exitosamente la guapa. Sí. Que es exitoso en todo. A nivel, exactamente. En todo. Entonces. Nadie ha cuestionado ni siquiera su capacidad en materia de educación. Nadie. Todo el que en educación ha dicho ese tipo. Como el vino de la guapa. Para que se ponga guapo y que se ponga los pantalones. Claro. Ya. Lo bueno. Por fin. Guau. Imagino que tú conoces a este loco. Si es bueno, no es un loco, ¿no? Eddie. Eddie. Gracias. ¿Qué se llama? Eddie de Gracias. ¡Este loco! No, 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 no. Porque depende de lo que le diga. No, no, no. No le diga no. No, no, no le diga no. No, no es una locura. Ojalá que venga y tú sirve al loco ese. No, no. No, no. Loco. Son cosas de loco. ¿Qué pasó? Oye, ¿no que dice el loco ese? Oye, ¿no que dice el loco ese? ¿Qué pasó? Bonita estrategia de palacio. Mandar carteritas a robar teléfonos en las actividades de la fuerza del pueblo. Pero, pero Dios mío, señor. Pero él también tiene una opinión. No, no, no. Señor, pero por favor, ¿quién te va? Oye, yo puedo entender que tú dijeras eso pasa en cualquier sitio. Claro. Eso acaba el control de Leónel. Con la multitud sin querer pasa. O de los altos dirigentes de la fuerza del pueblo. Eso se puede entender. Esa sí es una excusa. Pero tú decís que de palacio mandan carteres. ¿Di que para detrás de la vaina? Yo puedo. Oye, oye. Chanel, habla con él. Es bueno que tú será. Chanel, habla con él. Hale un video. Espero que Chanel le guisamos un lea algún video. Ah, Chanel le guisamos un lea. Es la cosa como son, ¿eh? Es la cosa como son. Chanel, hazle un video. Síguelo en su cuenta de Twitter para que tú lo veas en los supermercados. ¿Qué lo ha pasado? Dice, wow, la aceitura subió los pesos. Miren lo que ha hecho. No lo dejan entrar. No lo dejan entrar en los supermercados. ¿En serio? ¿Él es contra el de precios? ¿Él está haciendo eso? ¿Eh? Se los quita. No, él era en unos gobiernos. Él fue diplomático. Ay. Asignado. Ay, no me digas que eso lo tuvimos como diplomático. Asignado a, no recuerdo a qué cargo. Wow. Él lo cancelaron y él entonces se volvió enemigo de Danilo después de que lo cancelaron. Anda. No, porque habrá sido. Pero así nos vamos. Es de la fuerza. Ahora es de la fuerza. Ahora es de la fuerza. Bueno, pero que es que los míos son primos ustedes. Pero no estoy seguro. Yo sé, yo sé que leí que él era diplomático. Y ahora no es normal. Decreto, le cancelaron el decreto y enemigo de Danilo y se fue para la fuerza. Y ahora, oye, oye, lo feo. Oye, pero fue bueno lo que pasó. Un joven tuvo la ocurrencia de lanzarle cropológico al helicóptero del presidente. ¿Cómo? ¿En serio? Una funda. Él parece que se va a hacer un análisis. Y dijo, no, yo no me voy a decir. Yo estoy bien de salud. Tres meses de cohesión a menor que lanzó una funda. Ah, bien. Está muy bien. Y él me dice que lanzara la funda. No, los tres meses de cohesión. Está muy bien. Los tres meses de cohesión. Es una agresión. Más de ahí y me dicen las autoridades que él no se va a dar cuenta de los tres meses. No está preso. ¿Por qué? En las condiciones que lo llevan, él no se va a dar cuenta de los tres meses. ¿Por qué? Él no va a preguntar eso de sábado. ¿Por qué sabes tú qué? El guardia que le toca limpiar el helicóptero. Bueno, va. Páganmelo. Él preguntaba y quién fue. Ay, papá. Esto no es del solo. Porque tal vez el presidente ni cuenta se dio. Él no la reunió solo. El presidente no se dio cuenta. El presidente es un... ¿Quién fue? Digo, no, presidente. Digo, no, presidente. Digo, eso no es de ahí. El presidente dijo al principio, usted no me respete. Sí, ajá. Bárbaro. Pero está enfermo. El presidente no lo fui yo. Es un olor externo. Sí. Antibiótico le dicen ahora. Que por cierto. El guardia dijo, ¿cuál fue? Traigan antibiótico. Vaya, antibiótico. Venga, caben. Bueno, me dicen que hubo que echar el cloro al helicóptero. No, y a él también. A él. 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 Es como que se quede ahí. No, no. Es como que se quede ahí. Se te pude el cerebro, es. Se te pude el cerebro. Le preguntaban, tú no podía tiró otra cosa. Pues haya piedra. Que yo estoy siguiendo el rally de la señora de Bolao. Sua gente va a hacer un documental. Una señora de Bolao se autosecuestró. para llevarle nada más y nada menos que dos millones de pesos a su hija. No combinaron bien. ¿Qué pasó? Porque tú tienes que conocer tu familia. Cuéntame. Ella se cuadró con el tipo y dijo, vamos para la capital de Camilo Yollamo que me haya secuestrado. El tipo a sí mismo llamando, casi en Villa Altagracia. Estoy llamando, ¿por qué tengo a tu madre secuestrada? Te voy a dar dos días para que me busque dos millones. Y se escuchó una voz que dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Aquí es la que tú tienes? ¿Aquí es la que tú tienes? Pero voy a depositar a 100 para que te quedes con ella. El tipo la llamó y le dijo, mira, ¿para qué quedamos los acuerdos? Te lo voy a dejar un nivel. Ella no se graba. Pero la gente hay que agarrar a veces por los brazos y decirle, ven, mire ese espejo. Tú te has despedido a millones. Es la verdad. Esa doña, es su interesa doña. No he despedido a millones y medio por ella. La doña quedó libre. Ah, sí, porque no hay, en las leyes dominicanas no hay código. Que no se contempla el autosecuestro. Entonces, de las cosas que sufren los diputados es el que digan que no hacen nada. O que digan que el diputado no trabaja. Y yo entiendo a la gente. Que no se promulgan leyes. Tenemos 20 años esperando un código penal. Por favor. Pero no hay un nuevo. ¿Eh? No hay un nuevo ya que diga redactado. No, no, no. Pero vean que lo más se ha aprobado. Tenemos, 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 tenemos. Es lo mismo de siempre. Ese tiene 20 años en aprobarse. Que fácilmente sale vencido. Que tenemos que darle un gusto a la gente. Un gusto. Un gusto a la gente. Tenemos que darle a los diputados. Uno, uno. Que la gente diga Concholes, por fin los diputados. Un gusto démosle a la gente. Uno no puede pasar por ahí nada más dando recetas y haciendo resoluciones para canchas. Pero es lo único que se puede hacer. Ya lo saben. ¿Qué más se puede hacer? No, claro. ¿Qué más se puede hacer? Cuando ustedes se reúnen. ¿Qué? Se lee, se trabaja. Se trabaja mucho. Se trabaja mucho. Pero se aprueba poco. Mucho. Deja de declarar cosas. La tusa. Exacto. Declarar. Hermanos, los diputados trabajan de lunes a domingo en comisiones, en vista, desde ayer se hizo la vista pública de la ley de autismo. Por favor, la ley de autismo. Pero, ¿qué es lo que estamos esperando? Vamos a darle un gusto a la gente. Uno. Un gusto que la gente diga ¡Wow, los diputados! Un por fin, un por fin. ¡Por fin! Wow, sí. ¡Qué ojo, Boli! Uno relaja mucho con esto de la señora, pero ayer, inclusive, yo hablaba con un comandante retirado y decía, la gente lo toma relajado, pero usted lo sabe, el costo del autosecuestro. ¿Cómo va a ser? Claro, porque la gente... ¿El costo del autosecuestro? Para tú ponerlo, como dice él, una semana lo ponen de relajo con gente. De verdad. Y al final tú la llevas, un autosecuestro, ok, te fuiste para tu casa. Y nosotros... Además, pero ahí, los abogados, la fiscalía actuó mal. Porque pudo meter a la doña en presa por extorsión. Por estafa. Por estafa. Por falsedad de información. Por utilizar la policía de relajo. Debieron, a la doña debieron meterle tres veces por lo menos. Por favor. Sí, es verdad. Claro que sí. Ella aguanta que sea dos. ¡Lo malo! Anda. Óyeme. Hay alta demanda para reducir los senos gigantes. Oye, esto, ampliando. Ellos están pidiendo, las damas están pidiendo que tienen su seno desproporcionado que se incluya en el seguro, la cobertura del seguro familiar. Hay un tema de salud. Señores, eso es pura salud. Eso no es por los... Oye, señores, el dolor de espalda que uno le da es increíble. O sea, lo último que yo le pregunté a mi oncólogo, porque yo voy siempre al oncólogo. Bien. Y yo le pregunté, ¿pero qué es lo que yo tengo en la espalda antes de operarme? Revísame la espalda, porque yo creía que yo tenía algo en la espalda. Él me decía, eso es por los senos. Entonces, señores, eso es un dolor muy grande. Para dormir es incómodo, para ponerte la ropa es incómodo, estéticamente es feo, o sea, es todo incómodo. Eso sí debería estar. Porque otra cosa importante y antes de pasar, Boli, que los senos grandes ocultan mucho los quistes. O sea, al ser tan grande se ocultan. Entonces, eso provoca también que muchas mujeres no se den cuenta a tiempo de cáncer de seno. Que por más que se hagan el ejercicio no puedan detectarlo. exactamente. Se está hablando. Eso es muy importante. Hay una ley de obesidad. También. Eso es muy importante. Víctor Gómez Casanova. No, no, hay mucha gente. Hay muchos diputados. La sociedad dominicana. Lo digo por él porque él ha sufrido mucho de esa parte del sobrepeso. Eso también está durmiendo. También. Y nada más eso no puede ser tan complicado. La obesidad es un problema de salud. Por supuesto que es un problema de salud. Lo toman totalmente en la parte estética. Lo ven como estético. Sí, pero que es de salud. Ya Estados Unidos lo tiene. Estados Unidos te operan por de salud. Exactamente. Y ya, y eso mismo los senos, todo ese tipo de cosas. Las cirugías estéticas es una cosa. Exacto, eso es una cosa. Exacto. Una vaina bella, pero una vaina de salud. Exactamente. Ya eso de que me quiero aumentar los senos va con impacto otra cosa. Lo bueno. Ay, ya mantente ahí, mantente ahí. Sancionarán por publicidad y canciones que inciten al consumo. Ampliando. A él no le gusta eso, pero. Disparate, hombre. Pero eso es. Estoy de acuerdo que lo hagan. Censura, censura. Disparate. ¿Qué tiempo dijo eso? Con la aprobación del proyecto que modificaría la ley de drogas se impondrán sanciones administrativas y privación de libertad por incurrir en publicidad que incite al consumo tanto a través de canciones como de ropa, prenda y cualquier otra. Es un disparate, hombre. Es un disparate. O sea, el que tenga la hojita en una hojita de cosas la van a pagar. Disparate. Disparate. Media. Sí. Lo que pasa es que esto es como la ropa de guardia. Es como la ropa de guardia que tú no la puedes utilizar, sin embargo, en las tiendas la venden. Exacto. O sea, la ropa de camuflaje. Mi amor, la juzga tú no puedes utilizarla y la juzga te la traen por el aeropuerto legal en una maleta que te la revisan y te la sacan legal. Con el problema hace justamente dos años una comisión del Consejo Nacional de Droga visitó la Cámara de Diputados y ahí se conversó y ellos dijeron que estaban trabajando esa modificación, o sea, una nueva ley. Qué bueno. Van dos años ya. Ahora eso va para el Congreso. Ay, mamacita, dime. Adicutice. Adicutice. Al chivala. Después para los senadores, eso no lo vemos nosotros, esa ley. Y el problema de la droga no está en un polocher, hermano. No, no está en toquichas. El problema de la droga está en mil cosas más que no es un tichel. Que es un gran negocio. Y lo sabemos todos. Que en este país invierte que ese día yo le dije tengo una propuesta para modificar la ley 5088 con el tema de la inversión en prevención de droga. Fundamental. Que yo, eso lo he hablado. Me dijeron, no, no, ya nosotros estamos trabajando eso. Ok, denle en paz. Venga, trabajan en el Congreso. Ellos están trabajando en todo y no se puede controlar un país que no invierte en prevención. Invierte en represión porque en represión hay que tener dinero. Las armas, las ropas, los vehículos, eso es lo que da, es el negocio. Aquí hay una generación que ya podemos sacar a José. Tú no querías venir. Que muchos, que muchos, Bol y Manolo, Naguera y Ivonne nos criamos con muchos anuncios y comerciales de prevención. Hay una gran generación que nos criamos con eso. Pero yo le he dicho mil veces. Yo le he dicho mil veces. ¿Dónde está eso? Y la gente entiende que el término narco, 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 es nada más en los millones, en el fronteo y en la música. Pero los enfermos todavía que existen, cuando yo escucho que están cerrando los hogares, es que cada uno está cerrando una casa. Falta de presupuesto. Falta de presupuesto. Te preocupa muchísimo. No hay anuncio de prevención de educación. No hay ninguno. Yo no lo he visto. Mencióneme un anuncio de educación de algo. No, no, no hay. Mencióneme un anuncio de lo que sea. No, no hay. Las vocales, no sé qué. ¿Cuál es vocales? No hay. ¿Cuál es vocales? Pero un anuncio de algo, de algo, de algo. Educación vial. ¿Quién se encarga de eso? Nada, nada. Prevención de algo. Alguien, por favor, mencióneme un anuncio de alguna institución. Reciclaje de basura. Reciclaje de basura, una. Y están los tanques de basura en algunos lugares que son así, para reciclaje y todo el mundo echa lo que sea porque nadie tiene educación. para bajar la obesidad. No, no. Para prevenir la obesidad. Para el dengue. No, exacto. De nada. Pero una campaña de educación de algo en alguna institución. Señores. Ahora por noviembre, todo el mundo se tira una foto con el teacher. Sí, sí, rosado, rosado. Ahora en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, una foto, un post de Instagram y un bombillo rosado. Eso no es campaña. Exactamente. Que Juliana fue a un programa y se quejó de eso. Juliana dijo, o sea, la realidad es más para allá de tú tirarte una foto con un lacito rosado. yo que soy, o sea, mi mamá que falleció de cáncer de seno, señores, eso me toca a mí, a mí, a mí, y tú no me ves subiendo eso porque eso no es lo que necesitamos. O sea, a menos que sea para anunciarte, mira, ve a tal sitio que están haciendo exámenes gratis. Pero eso debe ser constante. Pero eso debe ser constante. Miren, en el caso del dengue, ustedes recuerdan el cloro untado, tanque tapado, esa vaina funcionaba de verdad. Todo funcionaba. A mí se me metió que la droga era mala porque me lo decían. Que las mujeres no salen embarazadas adolescentes porque me lo decían. Nosotros somos defensores y vivimos de la publicidad. Claro que sí. ¿Te acuerdas? Esta es la droga. Este es tu cerebro. Esta es la droga. Ajá. Claro. Sí, entertain. Este es tu cerebro gustando cocaína, marihuana, etcétera. ¿Alguna pregunta? Mi hermano, eso yo lo veía. Yo tenía como siete años y lo tengo ahí. Y por ese comercial, mi hermano, no hay que me ponga ni un pueblo mexano ahí al lado. Nosotros vivimos de la publicidad. Claro. ¿Qué pasa? Estamos de acuerdo con la publicidad. Totalmente. Pero úsenla para algo. Exacto. Usen la publicidad. Sí, claro. No la usen nada más para decir que están haciendo. Usen la peduca a la gente. Claro que sí. Tú no querías venir. No la usen No la usen